Gran homenaje al Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, mano a mano, desde Ecuador, Johan Jaramillo, por Colombia. Yo me llamo Julio Jaramillo, de Caracol Televisión, con ellos Claudia del Mar y sus sirenas, Grupo Erupción y Grupo Fuego Internacional. Caseta Santa Rosa de Catambuco, este 17 de marzo a partir de las 2 de la tarde.